Vamos a bailar, vamos a gozar, en Barranquilla, en Carnaval. Hola, ¿qué tal mi gente? Esto es Pa' Bailar y Gozar con su orquesta Cetambo. La orquesta Cetambo se prepara para representar nuevamente a Barranca Bermeja y el Carnaval de Barranquilla para traerse el tan apreciado Congo de Oro. Preparadísimos y con toda la energía, vamos a participar nuevamente y a tratar de traerle a Barranca ese Congo de Oro tan alelado que bueno, que siempre hemos intentado traer para orgullo nuestro aquí a Barranca. Una preparación que ha sido constante y que esperan en esta oportunidad dejar una vez más el nombre de la ciudad en alto. La verdad ha sido un poco fuerte, venimos ensayando desde muy temprano, además de todas las presentaciones que hemos hecho en el transcurso de este año, pues ha sido como la preparación para ahorita el concurso en Barranquilla. Es así como este grupo de 24 personas dedican su tiempo en la preparación para una vez demostrar que el folclore y sus ritmos caribeños no se van a perder. Mucho empeño, mucho esfuerzo a esta versión del Carnaval y bueno, esperamos que poder traernos ese premio, ese triunfo nuevamente aquí a Barranca Bermeja, porque el triunfo no solamente para nosotros como orquesta, sino para toda la gente de Barranca Bermeja. Curiosamente, pues esta es la versión, en esta versión se celebra en homenaje a la desaparecida Esthercita Forero. Está bastante interesante este carnaval de este año 2019, viene cargado de muchas sorpresas. Hay una nómina de artistas gigantesca para el festival y donde obviamente la orquesta de tambor estará representándolos a todos ustedes y bueno, esperamos hacerlo de la mejor manera. La comunidad debe estar atenta a lo que se vivirá a partir del primero de marzo en la ciudad de Barranquilla. ¡Gracias!